Hola, ¿qué tal? ¿Todo cumpleaños? Si esto es un nuevo gameplay de Batman Arkham Knight. Vamos a continuar con el capítulo anterior. Vale, vamos a ir. Quiero la misión principal. Aquí. Directito. A ver, ¿qué onda? Cuidado, cuidado que te atropello. No sé si son malos o son buenos. Creo que son personas nomás. Vale, turbo, que tanto. No, no, no. Por aquí. Acabo de dar media vuelta, me parece. Aquí, ¿no? Ah, pero ahí arriba. Creo que ahí arriba. ¿Te fijaste en la cara del policía al doblar a la esquina y vernos? Ah, efectivamente. Creo que regresó muerto de miedo a la comisaría. Entra a la torre del reloj. Ojo. Torre del reloj. Uy, ¿eso? Verifica identidad. Identidad confirmada. Ojo, ojo, ojo. Uno, 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 uno. Esto debe ser el... La baticueva. O nada que ver. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas. Sí. Lograste separar los componentes por completo. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Bruno, hable con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si se entera de que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Vale. Usa la antena de los estudios... Vanessa para... Determinar la ubicación del espantapájaro. Ahí aquí. Ya no tengo el hackeador. Parece que no. Me sale que va de arriba. Ah, por aquí. Jim, sabemos cómo encontrar la base de operaciones de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Muy bien. Me parece mucho la esta de Kratos, boludo. La voz. Vamos allá entonces. A 600 metros. Agitadores divisados de el Togro. Cambio y fueras. Uy, recheto. A esa no se la esperaban. Mira que pone ahí. O botan gas. Súper bien hecho, boludo. Yo creo que la lluvia nos la van a quitar. Dos caras quiere venganza en el murciélago por lo del juzgado. Ojo. Eso no sé de dónde lo escucha, pero bueno. Uy. ¿Por aquí? ¿Dónde es? De casualidad. ¿No era enemigo? Parece que no. Llegué. Se registran disturbios en el distrito Cauldron. Cambio. A ver. Colocar dispositivo remoto. El generador está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Díaz. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Está listo el cabrestante para utilizarse? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio. Me leíste la mente. Es mi trabajo, señor Díaz. ¿No puede? ¿Puede? ¿Puede subir? ¿Puede subir? Recoge el cobresante del batimóvil. ¿Vamos para allá? ¿Qué sería el cobresante? No sé qué sería, pero bueno, ahí vamos a ver. Creo que voy a poder descargar con el vehículo. No sé por qué le he pintado el modo de armas y no lo activé yo. Esa nave de Batman también. Un avión El cabrestante necesita un punto de anclaje Una vez acoplado, dé marcha atrás Y tenga cuidado con el coche, señor Díaz Es un poco de anclaje Uy Llegué pedo, bolas Ahora que me engancho Ríndete murciélago No me vas a encontrar hasta que yo quiera Usa el modo combate para desplazarte por las zonas peligrosas Tengo que llegar ahí, ¿no? En teoría Modo combate Pero que zona peligrosa En vez de a mí que esto hay que levantarlo ¿Te dije o no te dije? Ahí está bien, ¿no? Modo arma Por aquí Voy así para ir más despacito Si no voy muy embalado Por aquí Y creo que acá debería enganchar Tengo que llegar a algún lugar Ah, no Sigo por acá ¿Para atrás? No tiene pinta A ver A ver Míralo 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 Lobo, está enganchado Ahora para acá Yo estoy que enganchado, ¿no? Uy Ahora hay que mantenerlo Ahora hay que mantenerlo Ya tiene corriente ¿Esto me da corriente? Acabo de hablar con Robin Deberías hacer lo mismo Bruno, me necesitas Encontraremos a Crane más rápido Tu trabajo es más importante, Tim Puede esperar una noche Te ayudaré Lo tengo bajo control No quiere que Robin lo ayude Sería bueno usar a Robin Robin Vale Hay que ir a la antena, ¿no? Ah, no No hay que ir a la antena Hay que ir allá Esto es fácil Lo tomo así Están te la esperaba Repío la velocidad A ver Listo Subimos a vuelta Bueno, que lo tenga Hice unos dos desafíos más Después de Del directo de ayer Son bastante pete Los desafíos, la verdad Por eso me voy a enfocar en la historia Por aquí es La voz de La voz de Punto elevado La voz de Kakashi Me gustaría verte diciéndoselo a la cara ¿Me estás bromeando? ¿Me da cosas a tirarlo? Va a balancearse Entre puntos elevados Si consigo separarlos Será más fácil neutralizarlos Ojo Voy a joder a aquel Muy bien Demunición Avísenme si les hace falta Vamos a salir Vamos a salir por acá Eliminación Cagaste Vamos a ir a por este Cagaste Hay tres soldados más adentro Creen que estarán a salvo Si no se separan Lucius Tengo a tres hombres armados Y un rehén Debo eliminarlos Antes de que reaccionen ¿Está listo? Láminas flexibles Sobre una capa de fluido MR Se moverán más rápido Golpearán más fuerte Y asustará más Envíalo Ah, este loco va a ser la tecnología De este man, creo A que vaya ya A ver, ¿pa qué? Ojo, ojo Mira el avión Otra vez Ojo Nueva arma Equipar No Nueva armadura Se viene Ojo El cinturón Cinturón La garrita Típica La pechera Falta la máscara Ojo Se adhiere también Cheto Muy igual Muy igual ¿Me sirve? Además La armadura líquida Es más flexible Que las fibras Que suele utilizar Puede aprovechar La mayor maniobrabilidad Para acabar Con varios objetivos Rápidamente Señor El traje También es compatible Con el mecanismo De eyección Electromagnética De batimóvil Saldrá disparado Como una bala De cañón Hablando del tema La nueva pistola De razón Lo levantará Igual de rápido No temas Señor Díaz El traje Absorberá Increíble O sea El traje La clave Ojo Pruebas 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 ¿Qué quieren que haga? Acerca Acerca el del grupo Hasta tres enemigos Sin que te detecten Efecta la emisión Múltiple No me ven Ahí no me ven Ojo Acá 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 Lo cheto Configuración Dos Vale ¿Cómo lo detecta esto? Estoy mirando Podría tirar Un batarán Ah no Menos marca ¿Cómo me les puedo acercar? ¿Cómo lo detecta esto? 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 Simulación activa Cheto ¿Tres de cuatro? ¿Dónde están? A ver Podré pasar por acá Ah, puedo De acá De acá Última Pero... A ver Vamos a salir por aquí Sencillo Acá hay más Con arma Y esto no sé qué es ¿Después qué hago? ¿Después qué hago? Vale Tengo que esperar que me golpea ¿Qué onda? Vale Toma Tres Es casi como al último momento Vale Este no Ahí No Ahí Último momento decía Vamos a lastimbar Todavía no me ha contado Toma Es así, ¿no? Es así Cuento No entendí mucho de esa De la simulación La verdad Y a ver esta Va a ganarnos otro puntito De mejora Que de hecho ya mejoré un poquito El traje ¿Son solo dos? Ahí Ahí Trabajo Vamos acá Va a perder La atacante Pero no las perdí No es tan rápido No me parece tan rápido Me siguen viendo Me perdieron, ¿no? ¿Crees que nos asustamos? No cuentes con ello Aún sigue por aquí cerca Pues si vuelve a aparecer Le vuelo la cabeza Oh, déjalo ahí Que tengan juntito Mientras se la espera Listo Y otro puntito Que de hecho A ver Yo mejoré aquí ¿Qué puedo mejorar? Dos nuevas cositas Que no me dejan mejorarlo Prefiero lo de las balas Y a ver si puedo Batimóvil Vamos a poner más blindaje Por si acaso Y me queda uno Vamos a poner este Más daño Tres pistoleros Un rehén Hora de poner a prueba Este traje Contra por aquí No Ah, sí El traje nuevo Es más ligero Y manejable Si me acerco Sin que me detecten Puedo abalanzarme Sobre ellos Y derretir Toma 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 El palo Y los tres Socorro Aprende aquí Y no sé por qué Un salto Ahí está Oye Decían que eras rápido Pero nunca vi a nadie Acabar con tres tipos Armados así Increíble Estás a salvo Enviaré a alguien Para recogerte Gracias Prométeme que encontrarás A Crane Hay que pararlo Lo antes posible Bueno Mejorar el que Ah, tengo otro punto Vamos a poner este Si puede Todo Vamos a bloquear Igualmente Aún no Tengo que acceder A la consola Ah, vale Listo Oráculo Realicé la conexión Con la torre De microondas Perfecto Hice una llamada Anónima A la policía Irá uno Para recoger Al rehén Vamos Conéctate Ah, me encanta El traje Ok Las torres Están operativas Voy por el Espantapájaros Vale Las torres Están operativas Necesito ambas antenas Para detectar Las frecuencias De microondas Y de radio En ciudad gótica Si localizo Ambas frecuencias En el mismo lugar Averiguaré Dónde fabrica Su toxina El espantapájaros Receptor de radio En línea Abajo A este lado Nada Rotar A ver si Para acá hay algo Pero no Este gay Receptor de microondas Las frecuencias De microondas Y de radio Indican que el espantapájaros Fabrica su toxina En químico 6 Gem La toxina Sale de químico 6 Allí Encontraremos A Crane Imposible Tuve un equipo Allí Desde el inicio De la evacuación Como me pediste Crane debió haberlos comprado O algo peor Estoy en la zona Mi gente y yo Vamos para allá Espera que yo llegue Jim Estoy en camino Completado Completado Este creo que estaba Completado también Y este Este no Llamar Ejectar Y planear Me sirve Me da puntito Mientras mira La carretera cercana Ah Caigo directo En el auto Claro Que me pueda Y acelérate Ah Vale 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 Cheto Lo puedo Como más Dirigir Ahora Gira Mientras Primera Para controlar La dirección No llegué Mucho ahí Pero bueno Ahí hasta Donde llegué Y ahora Simulación Completada Menos mal Que simulación Porque le hice Para el culo Tengo ganancia Y falta una Que es esta Esta Simulación Activada Que me engancho Pulso De nivel 3 Planeo Picada Para ganar Velocidad Ah Y gana Altitud Claro 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 Y ahora Que hice Usa el impulso De rozón Y planea Y aterriza En picada Sin tocar El suelo Así No entendí Voy a intentar Usa el rezón Decían Así Simulación A ver A ver A la altitud Y ahora Usa el impulso De rozón Y aterriza Que hice No No se Que onda Simulación Activada Proba la última Y si no No la hago Dirijo Acá en picado Vale Ahora es la de La cosa Aterriza en picada Sin tocar El suelo O caminar Durante 60 segundos Planea Y aterriza En picada Sin tocar El suelo Perdí ¿No? Algo de Días Tech No sé No entiendo Esta simulación ¿Vale? ¿Pero para dónde fue el planeo? No fui a un lugar Nada que ver Olo Allí de más vale Olo Último intento ¿Qué hace? Inútil ¿Pero por qué hizo eso? Lo intento Lo intento No entiendo ¿Por qué hizo eso? Ahora sí Ahora han picado Bajamos Ahora que quiere Así Sin tocar el suelo O caminar Durante 60 Ah vale Quiere que haga esto Por un tiempo O toco ahí Que poronga Que es esto Último Ya lo entendí Planeo El picado A veces el picado Funciona Y a veces Migo que no Migo que funciona poco A ver Ahí vamos Pa' arriba Pa' arriba Bien pa' arriba Vamos a hacer otra vez La picada Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba No tan arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Sube 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 Que me quedan Segundos todavía No No llegaba ya 18 Segundos Que mierda Que desafío Vale Vale Voy a hacer una picada fuerte Y voy a mantener Vale Va a ganar altitud Dice Vamos a ganar altitud Aquí Vale Vamos a ganar altitud Vamos a ganar altitud Vamos a ganar altitud Se cae muy fácil Se cae al agua Va a ganar altitud No, no Seguimos Me voy a hacer Por mi cuenta Me voy a perder El tiempo Aquí Vale Y sabemos Cómo hacerlo Ya lo aprendimos Ya está Hay que ir A mil Nada Vamos a pedir El El auto Adiós Había gente Parece Enemigos Parece Por lo que dije Por aquí Siempre ¿Quieres conducir tú? Vale ¿Hay noticias de adentro? Ninguna Creemos que el personal esencial Aún sigue adentro Pero no contesta Ni el recinto Está cerrado Si continúan vivos Los encontraré Quizás sepan Sobre los planes Del espantapájaros ¿Qué demonios? Un bajo del puente Vamos Muévanse Muévanse Ya Muévanse Vamos Cúbranse Va a darme Igual No No hay morida Bueno Se muere No podrás sentir Este error Manténlo Alejado De Químico 6 Ya tendrás Tu venganza Vale ¿Ese bicho quién? Amigo tuyo Quédate aquí Voy a ver ¿Qué pasa? No Vamos a ver ¿Qué onda? Aquí estoy Rescata a los trabajadores De químicos EY desaparecido Para tener información Del espantapájaro Tiene un cargo Y todo Con tanque Y todo Oráculo Sea quien sea Este tipo Ha reunido un ejército Dame un nombre Bien Aquí encontramos Algo de un equipo De operaciones Infiltrado en Venezuela Descubrieron Unas instalaciones De entrenamiento Con soldados Con ese insignia Se tiene poca información Sobre su comandante Se sabe su nombre El caballero de Arkham Es todo lo que tengo El caballero de Arkham Píratea sus datos Tengo que saber Qué planean Algo más Hay un grupo De trabajadores De Químico 6 En el lugar Ellos nos ayudarán A localizar Al espantapájaros Y la bomba Hay que encontrarlos Cada trabajador Tendrá un chip descriptivo Si accediese A sus datos personales Los rastrearía Hay una terminal De seguridad En una cabina cercana Inténtalo Hay cinco soldados Armados Y peligrosos Tengo que ocuparme De ellos Antes de poder acceder A la terminal Bueno Vamos a ver Tengo un juego Con los tanques No te lo puedo joder Bajamos Antes tengo que Investigar el complejo Matan estos tres Pagaste No, fuimos Uh ¿Qué me vio un tanque? No, para nada Para ver No perdimos Recuento de hombres Ya Aquí no hay nada que hacer Dispérsense Y encuentren al culpable A ver si está bien Pobre ¿Cómo matió otro? Nos está dejando como idiotas Eso no es bueno No No lo es No podemos hacer nada por él Dispérsense Y hay que vengarnos Que se pierdan Que se pierdan Que era por aquí Uh A ver Ven para acá ¿Caíste? Sergio es un experto En notar a Batman ¿Por qué no está aquí él? ¡Cálmate! El caballero dijo Que Batman no se asustaría El caballero Nos mandó a ver ¿Están listos? No se puso Uh Cuidado Venía justo para acá Voy a ir a por este Antes que se le dé la vuelta Cagaste Y queda uno Vale ¿Vas a ir a mirar? Lleguéas tú Nomás Vuelto Tengo que ir Aquí Veamos si Oráculo Tenía razón Conexión de datos activada Descifrando Alguien tiene que actualizar Su protocolo de seguridad Vale ¿Por qué la estructura más alta? Ah vale Ahí no Perfecto Puedo activar el batiscane Y buscar a los trabajadores Ojo Conseguí interceptar comunicaciones por radio Entre el espantapájaros y el caballero de Arkham Te las transmito No tenía la mira Podía haber terminado con él ahí mismo Todavía no lo hemos abatido Paciencia Aquí está No esperé demasiado No esperé demasiado Batman morirá Esta noche ¿Por qué lo odias tanto? Tú nunca lo entenderías Vale Pronto te vengarás Ahí va otro Esta será su última noche Tengo por seguro ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvieran algo en común Me he ganado muchos enemigos No veo ningún sonidito más Ahí está el último Tengo el último Funcionó Veo cinco registros de identidad Dentro de la instalación Esperemos que sigan con vida ¿Aún está aquí cerca de los tanques? Espero que pueda llegar Sin que me abuelven No te preocupes No es nada Un simple fallo Bien Ya empezó Pase uno en marcha Rehabilitación múltiple Muah 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 Muerto 2 ¿Dónde está el tipo? Aquí está Mira Oráculo Mataron a uno de los trabajadores Diablos Hay que detenerlos Escucha Accedí a la red de comunicaciones de la milicia Ahora podrás oír todas las transmisiones del canal principal Gracias Oráculo Sé cómo meter el batimóvil en el complejo Pagarán por esto Todos Vale Abrir puertas principales La puerta está abierta Vamos por el auto Selecciona el remoto móvil No sé qué Encontré el remoto De motivo Batimóvil Puerta principal abierta Me parece que va para allá Un tanque de mil millones de dólares Hemos desplegado Hemos desplegado un diamondback En el patio principal Lo aplastaremos Lo aplastaremos Vale ¿Alguna más? Algo a través de la protección tal y como dijo Busca reentes Mantenga las comunicaciones Yo no puedo No tengo la puerta Estás escuchando Estás escuchando ¿Verdad Batman? Escucha esto entonces A todas las unidades de Ciudad Gótica La Operación Salvador ha comenzado Cada uno tiene un papel que cumplir Todos lo conocemos. Procedan y cierren esta condenada ciudad. En una hora. Quiero ver nuestras manos estrangulando a Ciudad Gótica. ¿Se han hecho? ¿Se apagaron? Trae la fuerza, boludo. ¡Aiúdame! No puedo entrar, boludo. ¡Detáta-me, por favor! Ahí voy. ¡Uuuh! ¡Debea, debea, debea! Ahí viene el manete. No dejen de apuntarle. Si es apenas un amayo de abandonar la habitación, abran fuego. Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago. Es una artimaña. Su fuerza es más fuerte ahí. Apunten primero a los hombros, son su punto débil. Luego disparen a las partes donde se juntan las placas. Por favor. ¿Dijiste algo? No lo metas en esto. Siempre dependiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. Qué predecible. Por eso vamos a ganar. Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Sabemos cómo piensas. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí. Te preguntarás. ¿Quién diablos es este tipo? No. Solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto. La idea... La idea es matarte. Aunque primero... ¿Qué haremos sufrir? ¿Tenemos el objetivo? No. ¿Me puedo ayudar? Cuatro remoto. A ver si, cagaron Cagaste Muerto Muerto, ese re fuego, boludo Ya estás a salvo No tienes ni idea, Batman El espantapájaros, el... Pues cálmate y cuéntame lo que sepas Llevan horas en la planta Trajeron camiones, armas, soldados, materiales peligrosos Saben muy bien lo que hacen Está produciendo una cantidad enorme de su toxina Esto es malo, muy malo La nube de gas podría llegar a cubrir toda la costa este ¿Dónde está el espantapájaros? No, no tengo idea Solo sé que su plan sigue adelante Y que tiene un maldito ejército a sus órdenes Vamos mal, Batman Lo detendré, pero primero te sacaré de aquí Espera en el batimóvil ¿Encontraste a Crane? Todavía no Es aún peor ¿Cuán peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina Llévate a tus hombres lejos de aquí Vayan al TPCG y enciérrense Que nadie salga Sacaré a mis hombres de las calles, pero yo no me muevo Envíame a los que encuentres Jem, es muy peligroso Lo detendrás Sé que lo harás Vale, esconde al trabajador Hasta el puente ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? A ver, si al puente llegó fácil No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane Impulso de razón ¿Qué quieren caer aquí? Debes estar cerca de la carretera ¿Cuál? Ah, quiere que vaya a recatar el resto ¿Mesenabilizado? Mira, ahí hay gente Cuidado ¡Cuidado! ¡El cociélago! Vale El resto está Por aquí Eh, no Tengo que establecer un acceso Para que el Batimori Llegue a esta zona Ah, vale Lo mataron ¿Ya decía yo? No se veía que había tanques ahí Igual No quería que esto terminara así, Batman Espero que ofecieras más resistencia Sí, no me bardea Wow, qué pista me acaba de dar Y así evitar atraer a otros rivales Ataque silencioso Lo que ya sé ¿A dónde está el trabajador a todo esto? Porque vi que se fue Ojos mejoras Siento cuatro A ver Cuidate Vale Vamos a Batimovil Y cómo llegamos a ir Me encanta cómo se rompe casi todo Vuelve Amo Bruno Hay tanques de la milicia por toda la ciudad Ciudad gótica está invadida No quedará nada que salvar Si no desactivo la bomba de Crane Al que vea lo reviento Esto no me deja pasar De todas formas abrimos aquí A ver, no puedo pasar para allá Tengo que sí o sí abrir eso O Veo salto aquí Hay que controlar esto de alguna manera Ah, hay que ir allá De arriba Vamos para allá Toma 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 Cagaste Este Uff No, no llegué Corro contra el bullo Cagaste Uh, ¿y esto? ¿Los espadachines? ¿Vale? Vale, vas tú con la paz Toma 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 ¿Vale? Toma 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 Decía ahí, boludo, se era cruda Toma 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 Ahí está bien, creyoso. Salir de los controles de grúa. Vamos a probar. A ver... Yo creo que está bien ahí. Ahí no, está perfecto me parece. A todas las unidades restantes, evacuación. La unidad de randreo lo tiene en el muelle de carga. Enviando dos raíces. Pagate. Pagate. Uy, la revol. Toma. Pagate. Pagate. Los pequeñitos primero que son los que caen de un tiro. Pagate. Uh. Ah, no. Pagate. Pagate. Los tranques apenas rozan al objetivo alfa, señor. Su capacidad ofensiva es mayor a la esperada. No sé para qué hay, pero... Vamos a doblarlo todo. Oh, mierda. Destruyó los tranques. Oye, no te preocupes. Tenemos más. Sí, pero no aquí. No les debajo del mundo. Ojo. What the fuck. Vale. No. ¿Qué pasa, Walsh? ¿Qué me agarrás? Gol. 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 y ahora qué onda se rompe seleccionar el gel explosivo rociar y entramos ah, acá está el otro, mira, está muerto ya van dos trabajadores muertos debería haber detenido esto Batman mira, estuve hablando con Robin y creo que deberías dejar que te ayude te enfrentas a todo un ejército tienes razón somos un equipo la ciudad nos necesita puedo ocuparme Robin ya te dije lo que tienes que hacer ahora hazlo puede esperar no, no puede ya sabes lo que hay en juego necesito que te centres o se pondrá feo muy feo no quiere que nada no dejes que tus sentimientos por él noblen tu juicio ¿crees que quieres que salga ahí afuera? preferirías que se quedara al margen pero quizá pueda ayudarte si Robin no salva a esa gente las consecuencias serán tan peligrosas y esto no tengo lo de hielo así quiero ver mis armas no es así perdigón de humo no, no tengo lo de hielo a ver, acá puedo romper el explosivo voy a cambiar mis armas vale listo y ahora puedo activar esto imagino o como lo engancho con la batigarra no usar dice está el batig este creo que necesito del vehículo a ver, espérate me sale ahí, pero que mierda que mierda que hay que ah, verdad y ahora que ¿cómo volvemos? acá no abre pasamos otro muerto ya hay tres bajas esos animales lo pagarán caro los detendremos siempre lo hacemos ¿no? el otro de abajo si quiero llegar al trabajador debo mover el ascensor como sea ¿cómo mueve el ascensor? me tiro como con fuerza ¿no? ¿y esto qué es? espérate no, aquí no pongo rocido gel ahí ojo ¿para qué sirve esto? ahora pongo el ¿y lo atleta? ¿están en completo funcionamiento? quiero unidades de ataque en mi agán y ya y drones que patrullen cada estúpido callejón y atraemos que tanto hay que subirlo el ascensor ya no sube más el ascensor ya no sube más vale ¿cómo hacemos entonces? ¿no sube más? ah, puedo pasar ya ahora cambiamos de vuelta a ver ¿cómo adentro, boludo? no puedo marcharme sin el técnico ahora vas a cagar, fuego ahora vas a cagar ¿no? vale, va a chín ¿no? ¿no su? rotísimo y recordar tejido muerto tengo mejora como jara blindaje mejoramos que tanto hablar con ya pasó es tarde démonos por muertos sabes lo de la bomba no dónde está hoy que estaba en la cámara central de mezclado ya sabes lo que significa se prepara para liberar su toxina he visto lo que le hace a la gente si liberan el gas se desatará el caos no dejaré que lo haga voy a sacarte de aquí ve al ascensor vale rescate al segundo trabajador voy hacia ti y el espantapájaros está en la cámara central de mezclado en cuanto los técnicos estén a salvo entraré por él es tan malo como parece peor jim pero lo detendré te doy mi palabra vale pero hasta aquí el capítulo de hoy espero que les guste si les gustó hoy ejercitó y suscríbete y nos vemos en el siguiente gameplay chau 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 chau